Auxpician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal Nutrición Animal. Auxpician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal Nutrición Animal. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente con ustedes para compartir la actividad de la gente de campo y también cursos y jornadas para aprovechar en la semana que viene. Desde la Jornada Técnica Ganadera en San Rafael, Mendoza, hablamos con el médico veterinario Javier Jiménez. Dialogamos con el productor Rafael García Miras sobre producción de maíz. En la Sociedad Rural de San Luis, entrevistamos a Lucas Abdala sobre el remate de cabaña Don Eloy. Con el médico veterinario Javier Jiménez, en la Jornada Técnica Ganadera en San Rafael, Mendoza, hablamos sobre la necesidad de implementar tecnología para producir con ganancia. La tecnología que más pega en nuestro rodeo en realidad es el destete precoz. Aliviar la vaca de su requerimiento de lactación para que se dedique a alzarse, ovular, preñarse y retener preñez, es lo que más impacta en los kilos de carne producidos por hectárea. Entonces, nuestro sistema productivo se basa en tratar de hacer el destete lo más anticipado o precoz posible, 80, 90, 100 kilos. Eso es lo que nos puede asegurar, entre comillas, una preñez bastante pareja a lo largo de los ciclos. Tu beso soñado, pero quiero rezar en tu boca. Inta. Como todos los años, el Inta San Francisco, en conjunto con un grupo de asesores, tienen como objetivo generar información zonal respecto al comportamiento productivo de diferentes variedades de soja en distintos ambientes, con el fin de mejorar la elección de los cultivares a sembrar y, de esta manera, obtener los máximos rendimientos. Agroexportadores. El sector agroexportador empezó a cumplir el compromiso asumido con el gobierno de ingresar en concepto de prefinanciación de exportaciones, 1.500 millones de dólares adicionales. Para ello, se suscriben a una letra indexada atada a la evolución del tipo de cambio oficial. Los economistas dijeron que esto aumentará las reservas del Banco Central, pero que es una medida transitoria, que busca postergar el problema sin brindar soluciones de fondo. Con el productor de la zona de San Rafael Mendoza, Rafael García Miras, dialogamos sobre la obtención de buenos resultados en maíz en esta zona cuyana. Bueno, nosotros fuimos probando distintas variedades y adaptándolas a la zona y, bueno, nosotros tenemos más perfil chacarero, entonces hacemos los maíces como si estuviéramos haciendo... Ajo. ...como si estuviéramos haciendo ajo. Entonces, bueno, hemos dado con algunas variedades que tienen buen rendimiento, pero, en fin, no solamente hacemos los maíces de arriba de 100 toneladas de materia verde, sino que a veces buscamos como fuente de fibra si es importante el volumen, pero generalmente lo que buscamos es la calidad de la relación entre la planta y el grano, es decir, la producción de megacalorías, que es lo que realmente nos da mejor conversión en el fin lot. Ley de Agroquímicos Las Comisiones de Agricultura y Comercio de Diputados aprobaron el proyecto de Ley de Agroquímicos referido a la registración, verificación y validación de estos productos y esperan tratarlo en la próxima sesión ordinaria. Sin embargo, aún resta la discusión y aprobación de dos aspectos importantes relacionados a este tema, como la Ley de Envases y la de Aplicación, que podrían definirse recién en 2015. Ganadería Ante las buenas perspectivas que presenta la ganadería, y en especial la cría, se observa una mayor demanda por los vientres. Especialistas indicaron que, en lo que va del año 2014, los índices venían mostrando una liquidación de hembras, pero este nuevo escenario podría revertir esta situación, dando inicio a un proceso de retención el próximo año. Se aproxima el remate de Cabaño Don Eloy, que será el 21 de noviembre, en las instalaciones de la Sociedad Rural de San Luis. Sobre este tema, entrevistamos a Lucas Abdala, y esto nos comenta. Así es, hoy tuvimos remate de invernada y cría, había más o menos unas 1.400 cabezas casi, así que bueno, recién terminamos, pero fue un remate ágil, rápido y con valores muy firmes. Muy lindo remate, la verdad. Y se aprestan ya, confiados seguramente, a esta subasta de reproductores de Cabaño Don Eloy, una firma que ha trabajado muchísimo, seleccionando buenos reproductores, adquiriendo genética. Así es, largamos este año, tenemos la alegría de poder hacer el primer remate. Don Eloy es una cabaña que la familia de Eloy viene trabajando hace muy mucho, incorporando genética, uno de los pioneros en la provincia. Y el rodeo Jérefour que tiene es realmente muy destacado, muy, muy destacado. Tiene baquillones de un nivel altísimo y además de eso las tiene en un estado espectacular, que lo hemos comprobado en visitas al campo. Así que creemos que es Hacienda que debería volar y realmente debería ser muy buscada porque, bueno. Y Hacienda por otra parte que funciona, ¿no? Hacienda, yo diría, adaptada a esta zona puntana. Sí, eso por supuesto, porque los campos están acá, así que es adaptada. Pero además el estado hoy tiene es excepcional. La verdad es uno de los mejores que yo he visto de remates de cabaña. Van a llegar muy, muy bien presentadas. Las preñadas y las para entorarlas con cría. Está todo realmente muy, muy bien presentado. Recordemos entonces el lugar y fecha del remate. El remate va a ser dado el día 21 de noviembre, día viernes, en las instalaciones de la Sociedad Rural de San Luis, a partir de las 14 horas previo almuerzo. Así que, bueno, están todos invitados, los compradores y la gente. Realmente se va a encontrar con Hacienda muy, muy buena en lo que es Hembras de Don Eloy, que es la cabeza de todo el remate. Y como cabañas invitadas va a estar, nos va a acompañar Las Lilas, que también vamos a tener la responsabilidad de rematar Toros de Las Lilas. Y nos va a acompañar en una cabaña que es el Amanecer Mendocino, con su rodeo Brasford, que nos va a acompañar con vaquillonas, con vaquillonas preñadas, para entorarlas, y con algunos toros Brasford también. Jornada sobre ecofisiología en cultivos de maíz y soja. Se realizará el 12 de noviembre en Monte de los Gauchos. Dissertará la doctora Claudia Vega, del Intamanfredi. Informes 03585 420408. Antes de despedirnos queremos recordarles que en la provincia de Córdoba está plenamente vigente la Ley 9164 respecto de la aplicación de agroquímicos y la necesidad de los cuidados pertinentes para esta época de campaña agrícola. No olvidar a tener en cuenta cada uno de estos controles, por el bien de nuestra salud, de nuestros vecinos y por supuesto también del medio ambiente. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana si Dios quiere. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Yo, 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 yo Gracias por ver el video